Poncho Herrera rompe el silencio y explica su ausencia en regreso de RBD. En entrevista para varios medios de comunicación, entre ellos Despierta América, el exintegrante de RBD, Poncho Herrera, dijo que su ausencia se debe a su agenda de trabajo en proyectos de actuación. Además, el actor, quien fue defendido por Maite Perroni por su ausencia en el regreso de RBD, enfatizó que el proyecto del grupo será un éxito y les deseó lo mejor a sus compañeros. Herrera, quien hace un tiempo anunció su divorcio, descartó que se avergüence de haber formado parte de RBD junto a Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Uckermann, pues dijo, su pasado lo hace ser la persona que es hoy en día. El famoso actor dijo desconocer el ofrecimiento económico que hubo para que RBD regresara a los escenarios para deleite de sus fanáticos, ya que, según explicó, no se sentó a la mesa al momento de las negociaciones. Finalmente, descartó haberse burlado de RBD cuando utilizó la icónica...